Oh si, por fin, después de tanto tiempo, logré mutar a una araña, ahora tiene superpoderes. Joder, esa araña es muy peligrosa, no deje que salga de este laboratorio. No te preocupes, la encerré con ese vaso XD. Uf, menos mal XD, ¿y qué superpoderes tiene esa araña? Tiene muchos, pero uno de ellos es que expulsa ácido. Eso quiere decir que... Oh mierda. ¿Qué pasa? Mierda, se escapó la araña. Joder, al fin salgo del hospital, solo quiero irme a dormir. Mierda, hace mucho calor. Ya sé, dormiré desnudo XD, nada podría salir mal. Lara la Lara, soy una araña homosexual que le encanta la pija. Tengo la extraña sensación de que aquí hay un hombre desnudo, le voy a picar la polla. Que asco, puta araña de mierda, me mordió la pija. Me siento muy mareado. Al día siguiente. Ah, será mejor que me ponga mi ropa. Listo. Ah, nunca más volveré a dormir desnudo. No vaya a ser que otra araña me pique en la pija. Hola Tommy. Hola Lance, ¿qué haces aquí? Vine para que me prestes dinero por favor. No tengo dinero, ya que ayer había una araña en mi cuarto e incendié toda mi habitación para matarla. Tamare, bueno no importa, le pediré dinero a alguien más. ¡Viejo un auto! ¡Mierda! 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 ¿Cómo es que saltaste tan alto? ¿Y qué fue esa cosa de color blanco que salió de tu mano? No lo sé, fue como si mi cuerpo actuara por sí solo, fue como un impulso. Inténtalo de nuevo, salte. Está bien, trataré de llegar al techo de ese edificio saltando, aquí vamos. Ah, ¿qué está pasando? Ah, jajajaja, ¿cómo fue que hice eso? Lo intentaré de nuevo. Ah, wow, tengo superpoderes. Sí, vamos. Ah, jajajaja, sumar es tan fácil que lo hago hasta con los pies. Ah, jajajaja. Ah, esto es increíble. Esto es muy divertido, es el mejor día de mi vida. Lance, lo he comprobado, tengo superpoderes. Wow, ¿y qué superpoderes tienes? Puedo saltar muy alto, lanzo telarañas y puedo escalar edificios con facilidad. Wow, son los mismos superpoderes que tiene el hombre araña. ¿Acaso te picó una araña como en la película? Pues sí, era muy grande, pero me pregunto qué tendrá esa araña. A mucha gente les ha picado arañas muy grandes, y en vez de darles superpoderes los manda a la tumba. Es verdad, ¿y ya te has fijado en tu nivel de poder? ¿Por qué quieres que me fije en mi nivel de poder? Porque en la película del hombre araña, Peter se vuelve más fuerte cuando le pica la araña, y tu nivel de poder era de 700. Fíjate si aumentó. Es verdad, me había olvidado. Voy a ver cuánto es mi nivel de poder. Ah, mi nivel de poder es de 5000, si... Esto es increíble. Bueno, si tengo los superpoderes del hombre araña, entonces también tengo que parecerme a él. Llegó la hora de hacer el bien. Arriba la polla, dame todo el dinero. Auxilio. Toma, toma, esto es por no. No dejarse robar XD. ¿Pero qué? ¿Tommy, eres tú? Sí, como lo supiste, por la voz. Ah, bueno, cuéntame, ¿cómo hiciste para saltar tan alto y lanzar una telaraña? No me lo vas a creer, me pasó lo mismo que a Peter de la película del hombre araña. Anoche una araña gigante me picó en la pija, y ahora tengo superpoderes, y mi nivel de poder aumentó a 5000. ¿Qué? Es verdad, me acabo de dar cuenta, voy a buscar a una araña para que me pique XD. Bueno, a seguir haciendo el bien. Hombre araña, ayúdame, mi moto no tiene frenos. No te preocupes, yo te la paro. Ah, qué hijo de puta. Espera, todavía no te subas a tu moto, voy a manejarla un rato para comprobar si ya se arreglaron los frenos. No vaya a ser que otra vez no tenga frenos y te mueras. Ah, muchas gracias por el dinero, buen ciudadano XD. Auxilio, me quieren arrestar por robar un banco. Tomen esto, hijos de puta. Ayúdeme, hombre araña, ese auto azul es mío y me lo han robado. Devuélvanle el auto a la vieja. ¿Pero qué le pasó a la señora? ¿Acaso se murió? Yo no fui XD. Auxilio, me pusieron zapatos de cemento y no puedo nadar. Sálvate solas, mestre, que uno tiene cosas que hacer en un día. Hombre araña, ayúdennos. Nuestro helicóptero se malogó y nos quedamos atrapados en este edificio. Por favor, ayúdennos. No se preocupen, les ayudaré a bajar. ¿Qué sería de este mundo sin mi XD? Ayuda, me quieren arrestar por robarme dos muñecas inflables. Toma esto pendejo, como te atreves a hacer semejante cosa. Tómate la araña para que no te puedas mover. Y toma esto, el golpe tarda un poco en hacer efecto XD. Te voy a matar lenta y dolorosamente. Wow, eres increíble hombre araña, como te lo puedo agradecer. Oí que el policía dijo que te robaste dos muñecas inflables. ¿Qué te parece si me regalas una? Está bien, pero vamos a mi casa, ya que ahí las guardé. Una era para mí y otra para un amigo. Le diré que no había más XD. Ok, por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Mike. Mientras tanto CJ. Mierda, aún no encuentro ninguna araña. Un trasplante de polla más tarde. Me cago en la puta, en vez de que esa araña me dé superpoderes me dio calambre de pija, y también otras dos enfermedades, daría mi alma por volverme como el hombre araña. Toma, firma Kailito. Espera, tú ya me vendiste tu alma, así que ya no te quedan más. Por favor, si lo haces, prometo matar mínimo 100.000 personas este año. Está bien, pero tu deseo tendrá un contra, y el contra de este es que serás el hombre araña negro, y no tendrás control de ti mismo. ¿Pero qué? Wajajaja, me siento más poderoso, y creo que mi nivel de poder también puede aumentar hasta 5.000, siiii. Mierda, debo de avisarle a Tommy de que CJ se convirtió en Venom, antes de que sea tarde. Tommy, tengo que contarte algo muy importante. Allá voy, aaaah, ¿qué cosa es? CJ le vendió su alma a diablo para convertirse en el hombre araña, pero su deseo tuvo un contra, y el contra fue que CJ sería Venom, y no tiene control de sí mismo, y ahorita mismo está haciendo un caos en la ciudad. ¿Pero qué? Toma esto. Esto es porque se me da la gana, pendejos. Espera porque cargas mi auto a ti. Tomen esto, hijos de puta. Hoy es el fin de Vice City, y el mundo, wajajajaja. Siiii, es el mejor de él en mi vida. Sueltan eeeeee... Joder, tengo que evitar que CJ destruya la ciudad, ya que no tiene control de sí mismo, y si no lo detengo y si sigue así todos nos iremos a la mierda. Oye CJ... Tienes que detenerte ahora mismo, porque debería hacerte caso. Tú siempre haces lo mismo. No, cuando yo digo que destruiré esta ciudad no lo digo literalmente, lo que hago es matar gente XD, tú literalmente estás destruyendo esta ciudad, y si sigues así todos nos iremos a la mierda, tranquilízate y vámonos a casa. Lo siento, pero solo puede existir uno de nosotros dos. ¿Pero qué? Toma esto, pendejo. Toma esto. Oye Lance, busca las esferas del dragón y haz lo que te pedí. Ok, está bien, allá voy. Toma zas en la cara dos veces. A ver si esto es de tu talla, zas en los huevos. Oh siii, ya encontré la primera esfera del dragón, ahora buscaré las otras seis que faltan. Mierda, se robaron mi auto. Toma esto, pendejo. Toma esto, no te muevas. Toma esto, y esto, zas en las bolas X ya, en las bolas no, en las bolas no. Oh siii, ya tengo en total cuatro esferas del dragón, ahora buscaré las tres que faltan, y volver todo a la normalidad, solo espero encontrar todas las esferas del dragón lo más antes posible. En las bolas no, en las bolas no. Wajajajaja, de esta no saldrás vivo Tony, tú serás el que va a morir. O siii, logre encontrar todas las esferas del dragón, ahora pediré los deseos. Ahora es mi turno de dispararte en las bolas X de en las bolas no. Mi primer deseo es que CJ deje de ser Venom, el segundo es que CJ recupere toda su salud, y mi deseo extra es que arregles toda Vice City, ya que CJ destruyó gran parte de la ciudad. Está bien lo haré. Ah, pero que fue lo que pasó, el deseo que le pediste al diablo tuvo un contra, y el contra fue que serías Venom, y eso hizo que no tuvieras control de ti mismo, y empezaste a crear un caos en la ciudad, pero por suerte te detuvimos. No me acuerdo de nada XD, pero te creo. Bueno, a pesar de que perdiste todos tus poderes, tu nivel de poder aún es de 5000, creo que eso es lo único que se quedó en ti. Es verdad, bueno, vámonos a casa. Está bien, aaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¿Pero qué le pasó? Después de llevar a Tommy al hospital. Doctor, ¿se puede saber qué fue lo que me pasó? Te contaré desde un inicio para que entiendas, anoche yo y un científico logramos mutar a una araña, y esa araña ahora tiene superpoderes, pero se escapó, y al parecer te picó, y heredaste sus poderes, pero esos poderes son temporales, así que ya no tendrás los superpoderes del hombre araña. Nooooooo, bueno, al menos mi nivel de poder sigue siendo de 5000. Ah, y dentro de dos horas te dará calambres de pija por dos horas. Nooooooo, nada podría ser peor. Y posiblemente morirás en dos semanas. Suscríbete y dale like para más videos.